Laguna Negra Antes de la llegada de los españoles, el Valle del Peralonso era habitado por la familia Sipka-Carip, tribu de habitantes de talla pequeña, que les permitía moverse con facilidad para la caza de los pequeños mamíferos que abundaban en el nutrido bosque. Habitaban un poblado que autodenominaban Kenaga. En el siglo XVII, diezmada la población por la colonización española del territorio, ordenada por el gobernador Ortún Velasco, gobernador de Pamplona, los indígenas se ven en la obligación de desplazarse junto con su cultura a tierras de difícil acceso para los intrusos. El pilo lacanal separaba el Valle del Peralonso de las tierras labradas por la quebrada calderera. Este territorio pareció apropiado a la raza original para emplazarse y se inició el éxodo por la ruta de la Laguna Negra, la forma más fácil de superar los riscos del pilo lacanal. Fueron cuatro robustos indígenas los encargados de transportar el tesoro más preciado del pueblo Kenaga. Ellos deberían transportar la Gansa de Oro y sus cuatro polluelos hasta la Nueva Morada. La escalada no fue fácil. Llegados al paso de la laguna, los indígenas, fatigados y sudorosos, decidieron disfrutar de las aguas estancadas. Pusieron la preciada carga en la orilla y se zambulleron en las oscuras aguas de aquel sombrío lugar. Una extraña sensación obligó a los mensajeros a dirigir la mirada a la orilla, donde en ese momento la Gansa y sus cuatro polluelos tomaban vida para zambullirse también en las aguas. Mucho rato trataron de recuperar su preciada carga sin ningún éxito. Desde entonces, algunos moradores que transitan a Gramalote pueden ver desde el camino una Gansa y cuatro polluelos de oro nadando en la laguna. Muchos osados buscadores de tesoros se han encontrado con el encanto que protege a la laguna desde entonces. Nubes, relámpagos y truenos ahuyentan a los más valientes, mientras a los curiosos que respetan el lugar ven hervir y derramar las aguas de la laguna, haciendo comprender el encanto de la laguna negra.